Durante una hora y treinta minutos desde el despacho de la prefectura del Guayas, los prefectos Jimmy Jairala y Paul Carrasco mantuvieron una reunión donde trataron temas de conflictos limítrofes entre las dos provincias, que luego en una rueda de prensa a los medios se informó de los puntos tratados. Hemos resuelto, entre otras cosas, iniciar la negociación directa. Es el primer paso que prevé la ley de límites. Negociación directa que significa la inmediata conformación de las comisiones técnicas que comenzarán su trabajo de manera inmediata. Hay una propuesta clara de resolución y creo que ya lo ha dicho el prefecto, vamos a firmar una carta de intención que tiene como meta resolver los procesos hasta el mes de diciembre. Empezaremos a trabajar inmediatamente con las comisiones técnicas. En este efecto se firmó una carta de intención entre las dos partes, donde se planteó las estipulaciones siguientes. Primero, mantener una aplicación de los principios de unidad nacional, integración y solidaridad. Segundo, iniciar una negociación directa conforme como lo establece la ley, en fijación de límites internos vigentes. Tercero, las prefecturas del Guayas y Azuay, trabajarán en comisiones técnicas en las necesidades de las poblaciones en cuestión. Cuarto, construir una mancomunidad en pro de atender un plan de obras. Quinto, designar comisiones que definan los objetivos hasta el mes de diciembre. Sexto, en caso de darse, posterior a este procedimiento no se descarta la mediación y o arbitraje y o consulta popular. Séptimo, dar a conocer a los consejos provinciales y socializar este instrumento. Dado este acuerdo, el prefecto Jairala enfatizó tratar de no llegar a una consulta popular. Pero más allá de eso, nosotros lo que queremos hoy día es partir desde donde debemos, desde una negociación directa, amistosa, para procurar, procurar no llegar a la consulta. En caso de que ya sea inevitable, se llegará. Pero consideramos que en algunos sectores es muy probable, es una percepción mía, no pongo mis palabras en boca de Paul, es probable que podamos arreglar sin llegar a consulta. Mientras que Carrasco sobresaltó que hay que mantener siempre el diálogo. Para nosotros es primordial la paz en el país y la unidad. ¿Sobre qué? Sobre el diálogo. En lo posterior, los prefectos mantendrán reuniones con otros representantes de las provincias limitantes para tratar estos temas y llegar a acuerdos. Javier Torres, El Informativo.